Están apostando a fabricar pobreza para después, como en todos los países totalitarios, controlar a la gente pobre a través del dinero que le dan mensualmente y que la gente pueda seguir votando por ellos. Está en riesgo la democracia en el país, está en riesgo la división de poderes. Hoy el presidente de la República le puede ordenar a la Sala Superior qué organización política se puede convertir en partido político y cuál no. Para ejemplo, ahí está México. Hoy el presidente de la República le puede ordenar a la Suprema Corte de Justicia que le haga una consulta para ver si ejerce o no la ley para los expresidentes y los funcionarios y la Corte con un galimatía le hace caso. Hoy está en riesgo la propiedad privada. La Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar los bienes y las cuentas de cualquier ciudadano de este país. La Secretaría de Hacienda en 10 días puede arrematar estos bienes sin que haya denuncia previa, es decir, por la sola sospecha. Es un Estado absolutamente terrorista. Por la sola sospecha, sin denuncias al Ministerio Público, sin la orden de un juez siquiera, pueden extinguir tus bienes, es decir, venderlos. Y si después de algunos años le ganas el juicio al gobierno, te lo van a ir regresando a como puedan. Se pierde la certeza sobre la propiedad privada, porque ya está la iniciativa del senador Nago, donde ningún ciudadano puede poseer más de 100 hectáreas. Y las hectáreas que le sobre, se las van a regalar a los pobres. Y están creando en el artículo 27 constitucional, la propiedad social. Así empezó Venezuela. Y terminó entregando la segunda casa de cualquier persona, porque solo pueden tener una, y de lo resto se lo regalan a la sociedad. Es muy atractivo, pero llevan al país a una izquierda. Y quiero decirles del outsourcing. No puedes ya subcontratar, y si logran que pase esa reforma, cuatro millones y medio de personas se van a ir al desempleo. Para abrir boca, sin hablar de los tres grandes problemas que en este momento están pasando en el país. Un problema de salud que lleva a 110 mil personas fallecidas a causa de la desatención del gobierno. Es decir, honestamente, al gobierno federal le vale más del COVID. Somos el país donde se están muriendo el 10% los infectados, cuando en el resto del mundo se mueren solo el 2.5. De cada 10 intubados, en el mundo se salvan 9. En México se mueren 8. Una pandemia más manejada por parte del gobierno federal nos tiene una de las crisis de salud más graves de la historia del país. El problema de la inseguridad. Ya llegó a 78 mil muertos, nada más por delincuencia organizada. Y ya no les digo el desempleo. 12 millones de desempleados en tan solo ocho meses. Vamos a crecer este año a menos 17. Realmente lo que está pasando en México es una decisión que nos tiene que hacer reflexionar como ciudadanos. Y los partidos, como su nombre lo dice, somos parte de la sociedad. Por eso el Consejo Nacional aprobó el sábado pasado ir en coalición en 150 distritos con otros partidos políticos para tratar de ganar la Cámara de Diputados Federales y frenar esta locura que está pasando en México. Lo segundo, el Consejo Estatal autorizó al presidente del partido a iniciar los diálogos y hoy la Comisión Permanente está tomando una decisión bastante complicada. ¿Qué es lo que ha complicado esa decisión para todos los partidos? ¿Y qué es lo que ha hecho que los partidos coincidan? Uno, que sí vemos en Moreno un peligro para el país y un peligro para el Estado. Dos, el Instituto Nacional Electoral de manera ilegal estableció que tendría que haber por lo menos siete mujeres en el país propuestas por cada partido político a gobernadoras. El PAN va a acompañar esa decisión, así lo dijo nuestro dirigente nacional Marco Cortés, vamos a postular siete mujeres. Pero por supuesto, el mismo problema tiene el PRI y el mismo problema tiene el PRD porque la mayoría de nuestros candidatos de los quince estados traíamos catorce hombres y solo una mujer en Chihuahua, Maru Campos. Pues hoy el partido tiene que cumplir con ese acuerdo y parte de lo que estuvo en la mesa en esta discusión es que para Colima el PAN sostendría mi candidatura aun cuando no hubiera coalición, lo cual agradezco al Comité Ejecutivo Nacional. Todo el mundo sabe que he trabajado todos estos años para lograr recuperar el Estado de Colima y que finalmente la democracia llegue a nuestro a nuestro Estado. Todo el mundo conoce el trabajo que hemos venido desarrollando pero también todo el mundo conoce de nuestra generosidad. Todo el mundo sabe que por encima del interés personal que pudiera yo tener está la convicción de que Morena no debe ganar este Estado. Que debemos de convertir a Colima en un dique para que se prende la locura que está pasando a nivel federal. Y es por esa razón que yo he aceptado que esta coalición de PRI, PAN, PRD postule una mujer. Postule una mujer que permita hacer frente a las coaliciones que se puedan formar. Pero también hay que decirlo la comisión política donde está Pedro Peralta, Fernando Antero, el amigo Alejandro y Miguel ha establecido que la forma de elegir a esta mujer que va a llevar todo el esfuerzo de la oposición para ganar la Morena en la elección tendrá que salir de una competencia en encuestas donde el Partido Revolucional Institucional proponga una mujer, el Partido de la Revolución Democrática proponga a otra mujer y el Partido de Acción Nacional proponga a otra mujer. Y entre las tres nos vayamos a una encuesta que levantará una encuestadora nacional y la que resulte de ese ejercicio de medición será la que encabece la candidatura de esta coalición al gobierno del Estado. Se han manejado muchos nombres, por supuesto, no hay ningún nombre definitivo hasta en tanto cada partido procese internamente quién lo va a representar en esa competencia y finalmente una vez que se lleve a cabo esa medición entonces sabremos qué mujer es a la que tenemos que apoyar como partido y como sociedad. dos independientemente de quién encabece la elección de gobernador la mitad de los municipios serán encabezadas por el PRI y la otra mitad será encabezado por el Partido de Acción Nacional. Iremos al 50% incluyendo el equilibrio en población gobernada. Los cuatro municipios grandes tendrán que ser dos y dos de los medianos será uno y uno y por supuesto tendrá en los pequeños también que ser mitad y mitad de acuerdo al género a la competitividad y de igual manera hemos acordado que los distritos electorales tendrán que ir también al 50% de los 16 distritos tratando de que el Partido de la Revolución Democrática por lo menos vaya en uno de ellos. Y finalmente los dos distritos federales como se acordó en el Consejo Nacional uno será encabezado por el Partido Revolucionario Institucional y el primer distrito con cabecera de la capital será encabezado por el Partido Revolucionario Nacional. Nos estamos uniendo porque vemos un peligro grave para el país estamos uniendo y hemos dejado de lado nuestra misión personal para sacar Colima adelante. Sabemos que tenemos profundas diferencias con nuestros aliados históricas diría yo pero también sabemos que es el momento de Colima es el momento de México. Si nos quedamos viendo en que somos diferentes no vamos a llegar a ningún lado. Debemos de ver cuál es la coincidencia cuál es el problema que tenemos que resolver tenemos que ver cuál futuro queremos para nuestros hijos para nuestro Estado y para Colima. Por eso agradezco profundamente que estén esta tarde y noche con nosotros agradezco a la Comisión Permanente la decisión que acabo de tomar y seguramente los detalles la firma del convenio y ya cómo estaríamos procesando en los siguientes días pues lo tendrá que dar nuestra dirigencia y satanía. Yo les agradezco todo este tiempo que nos han apoyado nos han respaldado agradezco a todas las personas en vías redes sociales en la calle en los mercados en las colonias me han brindado su respaldo su apoyo todos estos años su voto ya en dos ocasiones para gobernador pero creo que más allá del interés que yo pueda tener como candidato estar bien de nuestros hijos estar bien de nuestro estado y con todo el gusto apoyaré a la candidata que surja de esta coalición con todo lo que esté en mi mano en fuerza mi posibilidad de lograr que Morena no gobierne el estado de Colombia. Jorge, ¿estás de acuerdo que hay muchas manifestas que no comunican con esta decisión están conscientes de que al final de cuentas no es el PRI sino un adversario que ha sido por muchos tiempos ¿por qué no hacerlo con otros participantes pero con el PRI? Bueno, es una parte que no hemos comentado que no debería comentarla yo pero bueno como la pregunta fue muy directa no fue con el único partido que conversamos tuvimos pláticas con el partido del trabajo con el partido verde ecologista quienes inicialmente habían aceptado una coalición con Morena lo cual nos reducía la posibilidad de acuerdo porque ellos siguen defendiendo la cuarta transformación por lo menos así lo han manifestado con su voto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de los Senadores si tuvimos la conversación con ellos como la tuvimos también particularmente con otros actores políticos que sin ser partido político decidieron buscarnos para ver la posibilidad de que hubiera esta gran alianza realmente al final del día que ellos abrieron sus procesos el partido del trabajo se va a encuestar con Morena el partido verde pues dicen que va a ir a una coalición con el partido del trabajo lo cual ya no entendimos porque de alguna manera hubiera un acuerdo de impuestar del otro lado y bueno la realidad es que si tuvimos la intención si tuvimos el trabajo platicamos esta mesa que ven muchas veces con todos estos actores políticos y lamentablemente no pudimos concretar ni llegar a un acuerdo hoy las circunstancias nos ponen en la condición de que tengamos que sumar fuerzas para detener esta catástrofe que está pasando en nuestro país que por supuesto avisolamos y llega a dar la orden en Colima y por supuesto estamos en la disposición de ceder en nuestra legítima aspiración con tal de que sea una mujer que la encabece y además yo creo que es algo importante para el Estado nosotros ya fuimos gobernados por una mujer la primera gobernadora en el país y creo que es un referente a nivel nacional de que cuando se quiere hacerlo bien se puede hacerlo bien y por supuesto pues nosotros estaremos en toda la discusión de apoyar esta coalición como lo hará también nuestros comités nacionales este mientras ustedes anuncian unión el otro grupo que se perfilaba como alianza se está separando prácticamente ya no van a ir con Morena ¿qué opinión les da? ¿fortalece favorece también a su alianza? lo que nosotros planteamos desde el principio como bien lo decía el diputado Jorge Luis preciado es precisamente ser un frente ciudadano un frente con los partidos políticos pero sobre todo con la sociedad que pudiéramos incluir a todos los sectores que se han visto afectados no nos dejarán mentir ustedes lo han visto en su trabajo hubo en su medio las diferentes restricciones nada más por la pandemia y después vino esto con un problema económico que nos vino afectando la realidad es que lo intentamos entre partidos políticos pero lo más importante es que lo podamos abrir de cara a la sociedad que la gente entienda las situaciones por las que estamos pasando y por qué es tan importante esta coalición y en ese sentido pues las personas que están apoyando uno u otro proyecto que lo vean que no que no tiene pies o que no tiene cabeza los invitamos por supuesto a que formen parte de esta gran coalición por Bolívar Hablando del expuesto A mí no más me gustaría hacer una precisión también tuvimos pláticas con gente del Movimiento Ciudadano pero al final del día volvimos a lo mismo nadie estaba dispuesto a poner su candidatura en la mesa y decir en aras de construir una real sociedad que pueda competir contra lo que nos está pasando nadie tuvo la generosidad esa es la verdad el líder del Movimiento Ciudadano que es el alcalde de la capital él dice que él juega aunque no gana le vale por lo que pase con el Estado no lo invitamos a que reflexione que realmente es un Movimiento Ciudadano que se venga como ciudadano que no siga en esa necedad que lo ha llevado a perder tres meses la gubernatura y solo se estorbar también está alta su ambición que su propio partido se está desmolando ya el alcalde de Villa de Alves pues decidió no acompañar esa locura que representa el 8 sin H y entonces realmente pues se dan cuenta que sigue prevaleciendo la ambición personal el caso de Manzanillo se abrió con Virgilio yo decía yo en mi vida he visto que una persona que jugó Manzanillo por el PRI por el verde acompañado de muchos liderazgos de España y que gobernaba Manzanillo en ese momento perdiera la elección o sea el verde no hagan una sola residuía de mayoría en toda su historia en el estado de actualidad entonces le decimos si no sumamos pero veinte y te respetamos en la debida proporción de lo que representas tus espacios lamentablemente esa visión de ser él o solo él con el apoyo de algunos actores valiosos pues lo ha llevado a ni sumarse a la morena como lo pretendía y como lo vendió mucho tiempo ni sumarse a esta aparición pues hoy está tratando pues de ir tratando de recoger algunos liderazgos que no se sienten ya representados y bueno los seguimos invitando a que si en algún momento él considera que este estado debe de cambiar pues no dejen la oportunidad de encontrarse generosos y poder apoyar un proyecto ganador en el caso del partido del trabajo pues ellos vienen en una alianza federal con morena entonces difícilmente les van a permitir poder sumarse a este esfuerzo pero a la gente que está apoyando a los ciudadanos de deberas a la gente que tiene la convicción de que podemos cambiar este estado a ellos seguimos invitando a que formen parte de este gran acuerdo ciudadano no del PAN no del PRI no de los ciudadanos de a pie que tenemos una convicción que podemos transformar a Colima que por supuesto estamos entregando con toda la generosidad nuestra posibilidad de haber aspirado de haber encabezado el esfuerzo de acción nacional pero estoy convencido que es mejor ir juntos y es mejor cumplir con lo que la exigencia de la sociedad que es vamos a transformar a Colima o todos pongamos como dice la candidatura a la mesa y que sea la encuesta que habíamos mencionado la que decida a la gente avanzado el proceso ¿se pudiera dar la posibilidad que hubiera un candidato externo de esta alianza? jurídicamente una vez que firmas una coalición y se vence el término el día de mañana a las 12 de la noche ya no se podría que un partido registrara por sí solo ni se podría que formalmente otro partido se incorporara de facto sí cada partido va a abrir su proceso interno para elegir a la mujer que lo va a representar en ese proceso interno que va a abrir el verde que va a abrir el fin que va a abrir el pan ahí los ciudadanos pudieran levantar la mano y sujetarse al método que cada partido establece pero no sería un mecanismo de ciudadanía abierto a toda la población porque ya se establece un método en el propio convenio de coalición que se estuvo discutiendo todos estos días porque Luis no pudieron ir solos no podían ustedes solos sin tener que hacer esta alianza aplicó el de si no puedes con el de un hijo me uno a él dos cosas la primera no estamos peleando con nadie es decir y no nos estamos uniendo a ningún enemigo es decir la decisión de quien encabece la va a hacer la ciudadanía se le vamos a preguntar al ciudadano quien le gustaría que encabezara esta coalición o una propuesta mujer del partido de opción nacional o una propuesta del PRI mujer entonces ahí no intervenimos nosotros o sea el resultado va a ser que vamos a respetar lo que los ciudadanos nos digan no estamos sumándonos a unos o a otros estamos preguntándole a la ciudadanía a todos los polimenses quienes quieren que encabece esta coalición y no se está ni sumando ni serviendo estamos respetando un proceso acordado que va a permitir que la mujer más competitiva de estas dos órdenes políticas pueda enfrentar y apoyar por todos nosotros la elección del 2021 contra uno de los peores y más de paz por los gobiernos federales que hemos tenido y que lamentablemente aquí tiene nombre y apellido que se ha venido a Vizcán Jorge Luis en el aulas de 50-50 en distritos y alcaldías también en las secretarías y en las fórmulas de los ayuntamientos van a ir igual 50-50 si lo dije si la votación es una ¿qué emitía dicen ahí en corto? ¿alguien más que tenga una pregunta? ahí el PRD no va a entrar en ninguna candidatura sí de hecho estamos todavía platicando como bien lo dijo Jorge Luis el día de mañana es el último día para firmar el convenio de coalición y es donde ya podremos definir legalmente ya después de eso ya quedará cerrado como se convenga muchas gracias a todos buenas noches